Estoy unido a ti por un lazo invisible de ternura infinita, de increíble calor todo es tan divino, todo es tan extraño que veo en tus ojos a Dios Amores como el tuyo se encuentran raramente, su historia es la historia de la misma creación Sangre de poetas, nieve de mil lunas, hicieron el tema inmortal Todo lo que quiero está en ti, tanto como nunca creí Tienes la tremenda virtud de abarcar mi existencia de un modo total No sé si es permitido sentir tan profundo, si al final hemos hecho del amor religión Todo es tan divino, todo es tan extraño que veo en tus ojos a Dios Todo lo que quiero está en ti No sé si es permitido sentir tan profundo, si al final hemos hecho del amor religión Todo es tan divino, todo es tan extraño que veo en tus ojos a Dios ¡Gracias por ver el video! Yo no sé si es Saturnotar, no sé si espowerz Gracias.